Dos, tres Empezamos con la pierna derecha Es con Abro, cierro, abro Es con Abro, cierro, abro Diargo, con un cuarto Diargo es con otro cuarto Y el wey Un, dos, tres, cuatro, cinco Paso, un cuarto, paso Paso, pausa, paso, pausa Un, dos, tres, cuatro Para volver a empezar Repetimos con la pierna derecha Es con Abro, cierro, abro, cierro Abro, cierro, abro Diargo, con un cuarto Diargo, con otro cuarto Y el wey Y un, dos, tres, cuatro, cinco Paso, un cuarto, paso Dejeito, pausa Y pierda, pausa Un, dos, tres, cuatro Para volver a empezar Vamos a hacer la pared con números Con la derecha Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho Para volver a empezar